Mantener y preservar un ecosistema único como la dehesa es el objetivo prioritario de esta iniciativa que lleva adelante la Consejería de Medio Ambiente mediante una orden de ayudas. Se valorarán actividades coherentes como prevención de incendios o mantenimiento de la biodiversidad. Tiene un presupuesto inicial de 50 millones de euros que se va a incrementar con fondos de otras convocatorias, con la modificación que hemos publicado en estos días y que puede llegar incluso hasta los 70 millones de euros. 70 millones de euros que se van a invertir en nuestros terrenos forestales, 70 millones de euros que van a colaborar a un mayor desarrollo de la ganadería vinculada a estos terrenos y un mayor desarrollo de las técnicas que posibiliten que la riqueza forestal que tiene Andalucía sea también riqueza acumulable a los propietarios y a las personas que se dedican a ello. Requisito básico es ser propietario, lógicamente, y según la superficie se verán otras condiciones vinculantes. El ganadero tendrá una amplia autonomía para elegir la actividad deseada, ya sea tendente a la creación de empleo, a las buenas prácticas de gestión o al mantenimiento de convenios con organismos competentes para algún fin conservacionista. Pertenecer a un parque natural, por cierto, será un factor considerado. Por otro lado, no se podrán solicitar cuantías inferiores a 3.000 euros. Otro tema del que se habló y se sigue hablando es el de las modificaciones a la norma de calidad del Ibérico, tema peliagudo donde los haya, dada la disparidad de intereses entre los distintos agentes del sector. Para Asaja Sevilla es beneficioso mantener la raza ibérica en las madres y el valor de la dehesa como escenario de garantía. Para defender la dehesa hay que especificar y dejar muy claro cuál es el cochino de bellota. Hay una propuesta que parece ser que tiene general aceptación en cuanto a la cuantificación de la carga ganadera que puede mantener una dehesa en función de la fracción de cabida cubierta, que no es otra cosa que la proyección de las copas de las encinas sobre ese suelo. O sea que, lógicamente, una dehesa de 80 pies hectáreas va a tener posibilidad de tener una carga superior a una dehesa que tenga 15 pies por hectárea, tanto de encinas como de alcornópolis. Hay controversia, eso sí, en el aspecto racial. El aspecto racial se llegó en Madrid entre las distintas organizaciones a un consenso en llamar ibérico al ibérico y ibérico cruzado al que sea cruzado de duro, que es lo que generalmente se usa. Lo que pasa es que hay quien quiere obligar a que ibérico sea, una postura de la consejería parece ser, que es que ibérico solo sea lo que sale a la dehesa, y eso no se puede obligar porque el ibérico también se hace en cemento, es una realidad, y que, lógicamente, ahí no va a haber conocimiento. En efecto, la consejería se ha manifestado recientemente a favor de que solamente los cerdos criados en el campo deben designarse ibéricos. En defensa no solo del consumidor, según palabras de la propia consejera, sino de aquellos ganaderos que desarrollan su actividad en las dehesas y que no ven recompensados sus esfuerzos por preservar una calidad reconocida dentro y fuera de nuestras fronteras. El censo de dehesas, por cierto, ya se ha elaborado en Andalucía y se anima a sus titulares a que se adscriban para poder acceder a los incentivos y medidas de fomento que dispone la ley. Recordemos que un millón doscientas mil hectáreas de este agrosistema tienen cabida en el territorio andaluz. No podía faltar el capítulo de indemnizaciones por las heladas y sequía que ha padecido fuertemente el ganadero andaluz este pasado invierno. Las indemnizaciones que se calculan en cítricos, por ejemplo, alcanzan los 25 millones de euros para Andalucía. La pasada semana se libraron seis millones para cubrir el sobrecoste de alimentación del ganado, ya percibidos por ganaderos con póliza contratada. Se ha tratado este adelanto de una medida excepcional dada la crítica situación. Tenemos una mesa de sequía creada no solamente a nivel de la Consejería de Agricultura sino a nivel del Ministerio, donde se han solicitado una serie de ayudas no solamente a daño directo para sufragar los gastos de alimentación sino medidas fiscales, medidas laborales y que permitan que esas pérdidas sean lo menos gravosas posible para el sector. La indemnización por vaca y caballo alcanza los 50 euros y medio por cabeza y un euro con 47 céntimos el ovino y caprino.